Desde Centro Agua se explicó por qué se aplicaron las nuevas tarifas con el cambio de estratificación en algunos sectores de la ciudad. Me toca aclarar una situación allí y agradezco mucho la oportunidad porque el decreto tiene unos tiempos de aplicación. Si yo no lo aplico lo que está inscrito en el decreto, la superintendencia entra a aplicar unas sanciones por no aplicar la estratificación determinada en el decreto. Entonces, yo tenía cuatro meses para hacerlo. Durante esos cuatro meses apropiamos un grupo de personas para ir y verificar predio a predio lo que decía el decreto. Una vez tuvimos la certeza de que ese predio correspondía a ese número predial, aplicamos la estratificación. Si nosotros no lo hacemos en ese tiempo, incurrimos en unas multas. Ahora, no nos apresuramos, al contrario, nos estábamos demorando mucho y no podíamos aplicar algo que no estuviera en firme. Eso no estaba en revisión, no se puede decir que aplicamos algo que está en revisión, no se puede decir que nos apresuramos, al contrario. Estamos siendo consecuentes con los términos a los que esos decretos hacen referencia. Y lo mismo vamos a hacer ahora con la resolución. La resolución aparece con el 5 de junio y el próximo periodo de facturación la aplicaremos de manera inmediata. Pero no podemos dar una aplicación a algo que no está en firme. ¿Hay sectores de Tuluá que en este momento ustedes vayan a emitir facturación con cambio de estratificación? Faltan unos sectores de la zona rural, pero son muy pocos. ¿Y a qué obedece? A que tenemos unas incongruencias en el número predial. Hay, por ejemplo, fincas que eran muy grandes y tenían un solo número predial, pero hoy día se han subdividido en algunos lotes por aquello del crecimiento en la zona aledaña a la ciudad, pero en las que prestamos el servicio y gozan del mismo número predial. Pero una de ellas salió con estrato 4 y las otras, pues hay que asignarles el mismo estrato. Entonces, para evitar incongruencias y malestar con los usuarios, esa nos hemos rezagado un poco mientras Planeación Municipal nos aclara y nos dice el estrato que corresponde después de una verificación es este, porque tenemos incongruencias en ese sentido. Pero todavía faltan algunos sectores a los cuales se les debe cambiar el estrato. Ha habido unos cambios bien importantes. Ha habido predios que pasaron de estrato 1 a estrato 4 en la zona rural. Yo entiendo que esa situación es bastante, digamos, impactante para el tema del bolsillo y a lo que estamos acostumbrados a pagar en algunos sectores, pero recordemos que la estratificación socioeconómica no está validando el poder adquisitivo ni el poder económico de las personas como tal, sino las características técnicas, geopolíticas y socioeconómicas de los predios. ¿Sectores como la vereda La Ribera? En sectores como la vereda La Ribera, en donde la actualización catastral, pues obviamente da unos cambios bien importantes en cuanto al presupuesto de la familia en ese sentido. Ahí es donde a veces vamos a tardar en donde se alineen las costumbres de uso de los predios y el modo de vida con la capacidad que tenemos para vivir en ciertos o tales lugares. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.